Disculpa, que te haya citado aquí, para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó, no me busques, ni tome las cosas a mal, simplemente, ya no te quiero. Adiós. Unas lágrimas de adiós, que mis ojos derramaron. Al sentir mi corazón, una herida le han causado, el quererla fue mi error. Le entregué mi beso blanco, como niño, niño amor. Sufriré por ti, enamorada y herida. ¿Qué daré de ti, enamorada y herida? Con mi vida, lo nuestro se acabó. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada y herida. Ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada y herida. Ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada y herida. Ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti.